Ahora tienes que esperar como quieras por nosotros, porque vamos a ir por la comida, ¿viste? Sí, está bien, pero estoy calante. Sufre. No, está bien, doctor. Mira, mira, como echa el piñero. Me huele. Mira, no estás grabando nada. No, adiós, sí, sí grabando. Gracias, dame Facebook. Ale, le dices. Facebook no ponga eso. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, mira eso, mira eso. ¿Y ahora? Ah, ahora estamos cariños. Mira, mira. Otra patita más. Mira, como hace el chiquillo. Me huele. Ah, me estás grabando? Sí. Saludos. Saludos. Los quiero mucho. No te preocupes, yo te lo mando por YouTube. No, no, no. Te lo envío. No, no, no. Te lo envío. Ah, sí. Me huele. Como que no. Esto siempre te da. Esto es un video de cristiano familiar. Andaba perdido. No, 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 no. No, no, yo tengo que llevarlo. No lo tengo, yo tengo que ir. No lo tengo, yo tengo que llevarlo. Voy a tirar una foto ¿Está bien? ¿Está bien? No me le echan mucho porque la cabeza marea ¿Sabes que me echan un poco como de bebé? No, no, no ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias ¿Está bien? ¿Está bien? Se está moviendo la unción de la patita ¿La unción de la qué? De la patita ¿Ah, le falta la hermana? ¿De la patita? ¿De la patita? ¿De la patita? ¿De la patita? ¿Con mi... un poquito de la mano? ¿Sí? ¿De la patita? ¿Ok? ¿Y tienes que decirle como así? ¿Ese ajo? ¿Ese ajo sin sal y sin nada? ¿Se puede comerlo? ¿Verdad? ¿Seguro? ¿Son doctores todos los días? ¿Si uno mueve? ¿De oro? ¿No puede comer mucho porque tiene su estómago? ¿Qué? 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 ¿Eso perro? ¿Qué tal para ti? Si el estómago ¿No puede tener que dar crudo? Ah, usted puede chal. ¿No puede comer mucho? ¿No puede? ¿A quién le gusta eso? ¿Lo tiene pequeñito el estómago? ¿A quién no le gusta a quién? El... Porque yo le iba a echar un poquito el... Ángel... ¿Tiene el estómago pequeñito eso? Yo también lo tengo el pequeñito. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No puede comer? ¿Quién dice que no se puede? ¿Ah? Yo lo tengo peor. Yo lo tengo más chiquito. Y tomo como quiera. Parezco un sajuri. Toma, Leida. Ajá. Gracias. Leida. Mira qué bella comida. Mira. Mira para allá. ¿Y él comas con cuchara o con tenedor? Wow. Esta sí es comida. Gracias. Parece que es comida. Si no queda la patita, me la tira para encima de mí. ¿Qué patita? No. No. Por favor. Ahora te comemos el comedor. No. No. Esos aquí como vuelven raro. Y menos de chocolate de vaso. Ay, vamos a las hormigas. Mira, mira. Hay que verarlo. Dale. Wow, wow. Casi. Dale como, si. No, no, no. Venga. No. No, no, no. Vamos a comenzar a ver. Sí, vamos. Vamos a comenzar a ver. Vamos. Vamos a comenzar a ver. Hay que grabar. Estas grabando. Hasta aquí lo dejo, ¿verdad? Un pequeño recuerdo. Vamos a orar, varón. Gracias, te damos, padre. Eso está muy bajito. Dale esa silla. Mira, cogele así ya. Esos alimentos que van a ser añadidos. Bendice las manos, padre. Según los que lo hicieron, y esta familia y cada uno de mis hermanos. Bendice cada alimento y sufre a aquellos que no tienen para que puedan tener los mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, podéis comer una oración rápida. Esto. Ajá. ¿Qué tiene que decir? Tengo que... Tú. ¿Quieres que decirme cómo te sirvo, cómo te sirvo a ti? Está bien, normal. Normal. ¿Y el nene? Igual. Normal. A él le gusta comer. Ok. Y... Tiene un trato especial para la pastora. Sí. Porque tú crees. Tú crees que tienes... Igual que yo, pero yo creo que comas. Ya. Hasta aquí. Hasta aquí llegó el video. Vamos a comer. Ya. 들é.